Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Antonio cantó el gallo. Dice Antonio que a él le gusta cuando canta el gallo. Ah no, no es Antonio. Antonio no le gusta cuando canta el gallo. Es a mi amigo Diogenes Peña que le gusta el canto del gallo porque dice que ese gallo lo trae a República Dominicana porque como él tiene mucho en Nueva York y en Nueva York no canta los gallos que él cuando oye el gallo de una vez sabe que está en la República Dominicana. Señores, yo tengo mi criterio propio como periodista. Respeto a los amigos y los respeto porque son mis amigos y porque los aprecio, aun cuando tengan el defecto que tengan, son mis amigos. Yo le tengo un gran aprecio al general Percival Peña. Somos amigos desde hace muchos años. Hace muchos años que yo vengo bregando, así te lo digo a la gente, vengo bregando con el general Percival Peña porque por su forma de ser, Percival Peña tiene controversia con mucha gente y a veces el rechazo de alguno y a veces ha sido víctima de persecución, de muchísimas cosas y siempre nosotros hemos estado y hemos sido solidarios en los momentos críticos, hemos sido solidarios con Percival Peña y hemos sido amigos de Percival siempre y hemos tenido controversia con Percival siempre porque Percival tiene posiciones que él la defiende y que dice y que se la cree y yo he tenido en varias ocasiones que decir a Percival, no, eso no es así y él decir que sí, que es como él dice aunque no sea y esta vez yo he tenido que también salir a decirle a Percival, Percival, bájele algo, bájele algo Percival porque no es, no es como te dice, a usted no le corresponde cierta cosa y he tenido que decirle a Percival, Percival, yo respeto lo que usted está diciendo porque ese es su derecho, usted es dueño de su boca y de su palabra y usted dice lo que usted quiera, yo respeto eso, ahora no comparto lo que usted está haciendo y cuando le digo no comparto lo que usted está haciendo le digo esto a mi amigo Percival porque no creo no creo que le corresponde a Percival responder lo que el hijo le dijo a Roque Español no le corresponde a Percival, eso le corresponde a quien, al padre de ese joven que es Roque Español y todavía más no le corresponde a Percival estar cuestionando la paternidad de una persona eso no, eso no debe hacerse nunca a mi me chocó y me dolió y por eso con todo el aprecio que le tengo al general Percival Peña tengo que decirle general bájele algo y no se meta no se meta en lo que a usted no le toca hay cosas que a usted no le corresponde que usted no debe hablar de ella y esa es una de ellas y yo lo digo por una razón porque mañana cuando se produzca un desenlace cuando se produzca un desenlace usted puede quedar mal usted puede quedar mal con un desenlace de esta situación que tendrá que producirse porque ya con lo que se ha publicado y con todo lo que hay se depende de que hay que hacer pruebas científicas y determinar una cosa o la otra dice un amigo mío y determinar salga pato o gallareta pero eso hay que determinarlo y cuando se determine entonces si podríamos decir Pérsima cuando se tenga cuando se tenga un documento a la mano que avale que diga que certifique si podemos hablar y decir pero mientras tanto Pérsima mientras no se tenga ese documento mientras no se tenga ese documento Pérsima usted no puede hacer una afirmación como la que usted ha hecho usted puede ser general retirado usted es un intelectual un hombre que nunca ha ido mucho un hombre con mucho criterio pero ahí se le fue se le fue se le fue la guagua Pérsima eso no le correspondía a usted no tenía usted que hacerlo y usted lo está haciendo por el amigo por defenderlo pero así no Pérsima así no hay cosas que usted tiene que aprender cuando no le corresponde y esa no le correspondía al general Pérsima mi amigo que le tengo mucho aprecio pero se le fue esa Pérsima bájele algo bájele algo y por eso fue que anoche él se me mandó porque él sabe que yo esto que estoy diciendo se lo digo a él hasta en el aire él estando presente porque es que este es mi criterio y así como yo respeto el criterio de él él respeta el mío y él sabe que nada de lo que hago lo hago por dañar su imagen ni por crearle un inconveniente sino diciéndole por qué yo creo creo que él no debió hacer ese pronunciamiento y yo sé por qué se lo digo general Pérsima usted no debió hacer ese pronunciamiento eso es algo que le corresponde hablarlo al señor Roque Espaya en ese caso de esa denuncia que ha puesto su ex mujer allá en la profigalía y vos quien tiene que hablar de eso es Roque Espaya y usted puede ser solidario como somos todos solidarios y que estemos pendientes del caso y que todo se lleve como se lleva el debido proceso exigiendo que todo se haga y dejar que el caso fluya y que sea Roque Espaya quien ha mantenido el silencio sobre el caso debido a que firmó un acuerdo en la fiscalía donde él dice que no va a hablar ni de su esposa ni de su hijo pero qué sucede él firmó un acuerdo Roque Espaya hoy y mañana entonces le publican un video del hijo acabando con él y él no puede hablar señores hay cosas que se ven y uno se pregunta y cómo es yo creo que sí que él debe hablar y debe hablar públicamente ¿por qué? porque fue que ya hicieron el caso público y su hijo habló entonces le corresponde a Roque Espaya no a Pérsima a Roque Espaya hablar no acusar sino hablar y hacer las aclaraciones que él tenga que hacer sobre este caso eso es lo que piensa William Rodríguez yo podría estar equivocado pero eso es lo que yo creo y yo espero que así como yo respeto lo del otro se respete lo mío ¿cómo? que cuidado si me meten en la lista de de Balcácer ¿de qué Balcácer me estás tú hablando muchachos qué es esto? ¿de qué lista tú me estás hablando? ¿cómo? que le pida a la gente que me explique de qué lista me están hablando y que cuáles son los que están en la lista no miren a veces hay que tener cuidado porque muchas veces la gente quiere pagar con el periodista y quiere atacar al periodista y decir que el periodista es el responsable y no no es así en el caso bueno yo voy a hablar por el caso mío en el caso mío yo no soy enemigo de ningún sector yo no tengo enemigo eso siempre es yo no tengo enemigo hay gente que se indigna habla de uno y todas las cosas pero eso yo lo veo y es como que no veo nada porque yo sé que la gente en un momento dice cosas y después se arrepiente y piensa lo contrario después se da cuenta que se equivocó que fue un momento de ira y se equivocó pero cuando usted tiene un problema no no trate de echarle la culpa al periodista examine cuál es el problema y entonces trate de corregirlo y no le eche la culpa al periodista y no tenga ese volvo contra el periodista el comunicador cumple su rol cumpla usted el suyo seguimos con más Música